Hoy no hay piedad ni para las nubes. Hoy yaces más que nunca, y me atraviesa el pecho el no saber si luchas o tu esfuerzo es por dejarte ir. Hoy no hay piedad ni para las nubes. Hoy toca separarme de nuevo del redil, volver a las manos vacías, al descanso obligado al canto afilado de la incertidumbre. Hoy no hay piedad ni para las nubes. Hoy lo ubérrimo y lo yermo se enfrentan por debajo de mi ombligo, recordándome a empellones la periodicidad de la vida que sigue implacable. Hoy no hay piedad ni para las nubes, ni para este pequeño ser que siente todo el peso del universo sobre sus hombros. ¡Atención! Gracias por ver el video